El coordinador de deporte de la UNEFA, EGAC Charris, habló sobre la actuación de los atletas unefistas, Yuleidy Figueroa, José Díaz y María Estela Vilera, y sus posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Tenemos un escenario bien particular porque tenemos tres atletas punta de lanza, que esperamos lo mejor de ellos, con resultados y la clasificación, que es lo primero. Sin la clasificación no podemos optar a nada, obviamente, pero estamos claros y estamos acompañándolos en su proceso de formación deportiva para obtener los resultados que queremos como universidad, desde el régimen tutorial, desde los acompañamientos, desde la beca, que es lo que nos compete en la parte de la Dirección Nacional de Deporte. Tenemos una proyección importantísima con Yuleidy, que es nuestra pesista, que fue la primera medalla en los Panamericanos pasado, y ha tenido una actuación muy regular y ha estado muy activa, y es la proyección, no es la candidata que tiene más oportunidad por el trabajo que ha realizado, más allá de lo teórico, es el trabajo que ha demostrado en las canchas, en los diferentes escenarios, donde ha participado con nosotros. Tenemos también a José Díaz, que es el de lucha, que también obtuvo medalla en los Panamericanos, está bien encaminado, está trabajando muy fuerte en su preparación física rumbo a los Juegos, por supuesto hay que esperar los resultados de las diferentes competencias para optar por el grupo que tanto le interesa. Y obviamente no puedo dejar de hablar de María Estela, que es nuestra ciclista, que ciertamente el 2015 no le ha favorecido mucho en sus actuaciones, pero que tiene una proyección, tiene muchas ganas, tiene mucho ánimo y estamos apoyando humildemente en todo lo que necesita, pero es un atleta y siempre obviamente según su trabajo puede alcanzar la meta que está planteada. Sabemos que no es fácil porque todos se están preparando a nivel mundial, pero ella también está activa y está bien ganada con seguir trabajando. Adelante, los campeones nunca se rinden y los que se rinden nunca serán campeones. No puedo dejar de hablarte también de Naomi Suárez, que es nuestra teta paraolímpica, que ya es una actuación que todo el mundo conoce, cuál es su trabajo, que es lo que ha realizado, que aunque va a la parte paraolímpica, tiene una importancia a todo su trabajo y también está esperando los resultados, está esperando las diferentes pruebas para alcanzar los objetivos que están propuestos. ¿Qué estamos haciendo como universidad? Manteniendo todo nuestro trabajo dentro de un régimen tutorial que es importante porque creemos en la integralidad del estudiante, que no deje de prepararse, pensando siempre en el después de que deje mi vida de atleta, ofrecerle todo lo que humildemente puedo ofrecerle como universidad, igualmente la parte de las becas, hacerle toda su vida económica, hacerle su seguimiento y todo el apoyo que ella puede necesitar para traslados y todo lo básico, la universidad está asumiendo y apoyando su gestión, porque es lo que queremos para alcanzar nuestra meta, que va más allá de la clasificación, porque es el apoyo integral del ser humano que es lo que buscamos como universidad. Charry destacó que la yudoka medallista de oro en el Juego Paralímpico Beijing 2008, Naomi Suazo, también se prepara para colocar el pabellón nacional en lo más alto de Río de Janeiro. Cuando restan siete meses para que Brasil se convierta en la capital de deporte mundial, aún es largo el camino que deben recorrer nuestros atletas unefistas en prueba de asegurar un cupo a este magnoevento. Para UNEF en revolución y contacto estudiantil le reportó Amílcar Guedes Gómez. Mi carrera deportiva se inició en el dojo viendo a mi papá enseñar judo a los niños. Y aunque probé diferentes disciplinas como la gimnasia y la natación, preferí seguir los pasos de mi padre, quien es mi sensei y guía de la vida. Tengo deficiencia visual B3. Considero que las limitaciones las tenemos todos. La peor de ellas y la más común es la psicológica, la cual limita la mente de muchas personas. He aprendido del judo que la distancia entre el querer y el poder se acorta con el entrenamiento. La disciplina y la constancia han hecho que desarrolle esa intuición y fuerza interna, las cuales son fundamentales a la hora de enfrentar a un rival. Frente al tatami proyecto lo que haré, me concentro y me digo a mí misma, estoy aquí, sí puedo, voy a ganar este combate. ¡Gracias!